Un ornero Anidando en el delorean No hay futuro Como ayer lo hará mañana Este río No deja que pare el tiempo Hay un barco Atado a nuestro suelo Si ven a mi papá en un árbol Con un larga vida entre los cincuenta No le teman a ver el futuro Porque el amor es todo lo que cuenta Dime barro Hoy dormimos bajo techo Si mañana Nadie sabe que depara El planeta Flota bien en la galaxia El ornero Tejados marcando fuego Tejados marcando fuego Y ahora Y ahora En esta hueva oscura Se proyecta una luz En el muro En el muro Si ven a mi papá Tejados marcando fuego Tejados marcando fuego Y ahora Tejados marcando fuego Tejados marcando fuego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.